¡Woo! Como sale ya los jugadores al cerero de juego Y como os iba diciendo Mi problemita es que la Unión Deportiva de Las Palmas Necesita frescura Necesita un empujoncito Necesita ayuda Vamos chavales que necesito jugadores Tendría que fichar jugadores urgentemente Desde que ya se haga nuevamente el mercado Pero ya tengo que ir valorando Y tengo que ir mirando que jugadores le vendrían bien A la Unión Deportiva de Las Palmas Porque la verdad que si, tienen buenos jugadores Pero hay Momentos en el que necesita Algo más, algo nuevo, más frescura Porque está diendo muy, muy, muy mal Y bueno chavales Y ahora vamos a venir ya en este partido Ante el Valladolid Y bueno vamos a empezar con la Alineación del Valladolid Con Javi Varas, Chica, Jesús Rueda Marc Valiente, Peña Álvaro Rubio, André Leao, Alfaro Marc Ramos, Oscar y Oscar Díaz Y en el banquillo tenemos a Jeffrey, Rugger, Dani Hernández Chus Herrero, Mojica Sastre y Jorge Hernández Y para la Unión Deportiva de Las Palmas Raúl, Ángel, Silva, David Castilla, Dani Castellano, Momo, Roque, Guzmán, Hernán, Vicente Gómez y Figueroa Y en el banquillo a Casto, Davísimón Nausica, Alemán, Tironet Tanas, Drubal y Araujo Y aquí ya va a arrancar este partido en breves Arranca este partido Ante el Valladolid, Unión Deportiva de Las Palmas Allá toca Guzmán Guzmán para Momo Sigue Momo, Momo para el Figueroa Figueroa y para donde el portero del Valladolid Primera ocasión para la Unión Deportiva de Las Palmas Bueno chavales, aquí arranca Ya la segunda parte Y como veis la primera parte ha sido muy muy sosa Y aquí vemos como está la cabalgada de Araujo Sigue Araujo Araujo ante Omar Valiente Araujo Pero no sea Alemán Gol, 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 gol Gol de la Unión Deportiva de Las Palmas Vaya golazo de la Unión Deportiva de Las Palmas Y como veis no sea Alemán y Araujo Empezaron el banquillo Saltan al terreno de juego Primera jugada y gol de la Unión Deportiva de Las Palmas Ahí va Oscar Díaz Sigue Oscar Díaz que nadie le entra Sigue Oscar Díaz para Oscar Qué buen pase Oscar, Oscar La pica Raúl Gol, 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 gol Gol del Valladolid Qué mala suerte ha tenido el Unión Deportiva de Las Palmas Ahora la lleva Silva Silva para Hernán Hernán para Nauset Alemán Nauset Alemán con el balón Sigue Nauset Alemán Se va de uno, la pierde Balón para Faro Rubio Sigue Faro Rubio, la pierde La recupera nuevamente los alemanos Nauset Alemán para Araujo Araujo para Vicente Gómez Vicente Gómez Es la pelea Vicente Gómez Tira Fuera Ahí tenemos Balón que recupera La Unión Deportiva de Las Palmas No sé por medio de quién Porque no salen los nombres de los jugadores Ahí está Nauset Alemán Para Araujo Araujo para Vicente Gómez Vicente Gómez Tira Gol, 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 gol Gol de Nauset Alemán Estaba menos perdido Porque no salían los nombres de los jugadores Vaya triangulación De la Unión Deportiva de Las Palmas Que finaliza en este golazo Aquí vemos nuevamente Ese balón Cómo coge efecto Y cómo entra pegadita al palo Golazo de la Unión Deportiva de Las Palmas Corre el que va a sacar a Estrubo para Las Palmas Estrubo saca Balón Se remate en plancha De la Unión Deportiva de Las Palmas Que despeja la defensa del Valladolid Y ahí recogió a Óscar Díaz Contraataque del Valladolid Sigue Óscar Díaz frente a Ángel Vamos Ángel, pelea la Óscar Díaz, Óscar Díaz Centro de Óscar Díaz Gol, 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 gol Gol de Óscar para el Valladolid Óscar Díaz para Óscar Y empata el Valladolid En este contraataque impresionante Para la Unión Deportiva de Las Palmas Dos, Unión Deportiva de Las Palmas Dos Aquí va Balón, Omar Ramos O Marramos para Óscar, Óscar Solos Que va a marcar el tercero La despeja, la defensa del Unión Deportiva de Las Palmas Que ocasionalmente para Valladolid Ahí la lleva Momo Balón largo de Momo para Estrubo Vamos a Estrubo, Estrubo para Arajo Arajo, ocasión de Arajo ¡Al palo! ¡No se arma! ¡Fuera! Vaya contragolpe del Unión Deportiva de Las Palmas Que no ha sabido aprovecharla Ahí tenemos a Peña Peña Balón al hueco para un Mar Ramos Posibilidad de marcar el tercero del Valladolid Sigue con Marramos Omar Ramos Tirada para el balón de Raúl Balón que va a llegar a Sastre Es la última Sastre se entra Y despeja la defensa del Unión Deportiva de Las Palmas Y aquí finaliza este partido Este partido entre el Valladolid Dos, Unión Deportiva de Las Palmas Dos Que ha tenido más ocasiones Cuatro goles en la segunda parte Ya que en la primera parte ha sido muy, muy, muy sosa No se jugó nada Juegan a las chapitas Valladolid Oscar y Oscar Ernie Brut Porque las palmas Nausete alemán Los dos goles Y bueno ya vale Ahora vamos a mirar un poquito Los datos del partido Y como vemos Los tiros a puerta Siguen siendo Pero muy, 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 muy pocos Necesitamos un poquito de aventuras Como decía al principio del partido Necesitamos fichajes nuevos En el próximo periodo de invierno Y en la clasificación general Como vemos Nos estamos Estamos novenos Ya hemos salido De esos seis primeros puestos Que nos interesa Estamos novenos Tenemos que seguir luchando Seguir peleando Y bueno ya vale Espero que os haya gustado este vídeo Like, favoritos Y nos vemos en el siguiente Hasta luego Chau Chau